El Padre Europeo de esta semana está al alcance y podría dejarte poco más de 30 dólares en la cuenta si arriesgas dos. No lo pienses y sigue nuestros picks. Real Madrid recibe a Getafe y hay un claro favorito. Victoria del conjunto merengue para iniciar la jugada con menos 300. Betis le hace los honores a Rayo Vallecano que viene de recibir 7 goles. El triunfo bético nos llevaría a más 165. Napoli y Lazio disputan uno de los juegos más atractivos de la jornada. El campeón no ha perdido y se enfrenta a Lazio que no ha ganado. Tres puntos y los Atsurri impulsarían el momio a más 335. Union Berlin encabeza la Bundesliga y no sorprende. Juega contra el Eitschik en un partido pronóstico reservado pero en el que habrá goles. Ambos anotan y más de 2.5 para alcanzar más 845. Arsenal y Manchester United cierran el parlay. Victoria de los Gunners para llegar a más 1.400 que transformarían 2 dólares en 33. ¡Gracias!